Hola gente bella, hoy vamos a tener un temazo. Os pido por favor que observéis mis poses porque a través de las poses os voy a dar un mensaje otro. Hoy vamos a hablar cómo seducimos a otra persona a través de nuestro cuerpo. Para las chicas y los chicos, vais a hacer un ejercicio. Después de escucharme vais a hacer un ejercicio mirándose al espejo o mejor aún grabando. Mirad, ahora os voy a contar las cosas de las que os quiero contar de esta manera. Mirad mi lenguaje corporal y lo que os voy a transmitir. Mirad, gente bella, las cosas es que funcionan de esta manera. ¿Qué os transmite mi pose? ¿Qué os transmite mi forma de llevaros la información? Hacer una pausa, volver y ver de nuevo. Y ahora os voy a explicar de esta manera. Mirad, gente bella, las cosas funcionan de esta manera. Y tenéis que hacer esto y el otro. Y así funcionan. Otra pose. Hola, gente bella, hoy quiero transmitiros un mensaje. Que es un mensaje que puede transformar vuestras vidas. Analizar esta. Analizar esta. Hola, gente bella, hoy quiero transmitiros un mensaje. Este mensaje va a transformar vuestras vidas. Vale, ya lo tenéis. ¿De acuerdo? Y ahora va a volver Antonina de siempre. Y Antonina de siempre os va a decir, gente bella, hoy tengo un temazo. Y espero que esto, lo que vais a escuchar hoy, realmente os ayudará a transformar vuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando sentimos a otra persona, sentimos al nivel corporal, activa una parte de nuestro cerebro, la que va con nosotros todos los miles de años que existe el ser humano, digamos. La evolución del ser humano. Aquello se ha quedado, aquello todavía está en forma animal. Entonces, desgrabamos a una persona la onda de otra persona al nivel corporal. Vais a entender todo esto, a escucharme, porque vamos a hacer un par de experimentos también. Este gesto, chicas, lo que estoy haciendo, ¿qué os está diciendo este gesto? Chicos, ¿qué os está diciendo este gesto? Y este gesto, ¿qué os está diciendo? ¿Qué estáis percibiendo de todo lo que ahora mismo os estoy haciendo en plan corporal? ¿Vale? Y este, cuando soy un hombre digo, soy súper flexible. Y soy un tío que comprende todo. ¿Vale? O este gesto, soy un tío muy seguro de mí mismo. Tengo una autoestima súper alto. ¿Vale? Ya lo tenéis. Son pinceladas, lo cual nos habla mucho. Y nosotros, estos son extremos, porque estáis viendo la mostración y demostración. Pero, cuando estamos con alguien, se activan cosas estas que llamamos ahora, porque lo sabemos, se llama neuronas espejo. Neuronas espejo hace que o estamos en sincronía de la persona o no. Es decir, si nos encontramos con una persona que está así, soy un tío muy seguro de mí mismo. O soy una tía muy segura de mí misma. O soy una tía muy flexible, muy flexible o soy muy femenina. Todo esto, todo esto nos muestra ciertas cosas. Si os hablo así, desde Relax Total, me vais a escuchar de forma Relax Total. Si quiero llevaros, quiero transmitiros una información que, según yo, es muy valiosa, es una información que realmente os puede transformar la vida, yo, mi pose, va a daros a entender que realmente es valiosa. Y al nivel, al nivel no mental, sino con esta parte, que tenemos la más antigua, de nuestra existencia, lo vais a sentir. Antonina sabe de lo que está hablando. Esta información estoy dándoos ahora, porque estoy estudiando nuestro lenguaje corporal. Pero esto yo os decía porque realmente me sentía y siento segura de lo que os estoy diciendo, lo que estoy explicando. ¿De acuerdo? Y es algo que nace de mí. Cuando estamos bloqueados, cuando nuestras, digamos, nuestros conocimientos no cuadran con nuestro comportamiento, el lenguaje que lee otra persona es el corporal, no lo que estamos verbalizando, para nada. Y cuando se trata de sincronizarnos con otra persona, yo estoy con un hombre y yo estoy al nivel relajación, yo no me siento bloqueada, pero otra persona sí que lo está. Aunque así como de entrada, visualmente, yo si podría describir, diría, no, está como normal. Pero yo veo cómo coge el vaso de agua, cómo menea sus extremidades, cómo es la postura, cómo se siente, cómo se mueve. Y me da a mí, no es que me da a mí, yo lo desgravo, la onda suya, y veo cómo es de inseguro. Veo cómo es de bloqueado. Está así, está agarrado. La mayor parte de la población vive así. Eso es de los miedos, de los agarres, de las cosas vividas y no tratadas, no solucionadas. Cuesta mucho abrir la espalda, porque cuando nos viene alguien para trabajar y está así, ¿qué nos está diciendo? Sí, sí, yo soy muy bueno, yo soy un especialista de 10 y estoy así. O voy así, digo, soy muy buena, soy muy buena especialista y os puedo esto demostrarlo. O voy así, soy muy buena, soy muy buena especialista y puedo demostraros. ¿Veis? Uno, dos y tres. Y cuando una persona dice, yo soy muy inteligente, pero no sé por qué no cuento trabajo, porque te vienes así muchas ocasiones hasta que como tomamos el agua, como cogemos el vaso, ahora os voy a mostrar, lo vais a ver, ya habla mucho de nosotros. Mirad, tengo aquí un vaso de agua. Si hago así, ¿qué os dice mi gesto? Vale, habéis puesto pausa, habéis analizado. Y ahora si hago así... Hombre o mujer, vaso me bebe a mí o vaso me bebo yo. ¿Lo estamos viendo? No aquí, aunque aquí es correcto también. Es decir, más bien así. Así, digamos, si yo mantengo la pose, es de aquí, no aquí. Es que estoy dispuesta ya, es como arranco, arranco. Y nunca jamás una persona se mira en el vaso. Hay muchos directivos, muchas personas que están, después de una reunión a lo mejor o durante una reunión, se puede desgrabar su conducta solamente viendo cómo beben el agua o té o café. Miran el vaso, el vaso se lo lleva a ellos o ellos llevan el vaso. Y nunca jamás se mire al vaso. Es así. Esta es algo, de hecho no quiero deciros, sino quiero que vosotros mismos lo analicéis como me estáis viendo. Me estáis viendo tensa, me estáis viendo dispuesta, me estáis viendo segura, me estáis viendo de esta que yo sirvo al sistema y he venido aquí a traer los problemas. O yo tomo los problemas que van viniendo para solucionar. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿De qué pose vais a ver distinta mi forma de moverme? Esto es para empezar, grabar vuestras, vuestros movimientos. Ahora soy mujer, ¿de acuerdo? Soy mujer. Chicas, sé que esto a vosotras os va a interesar. Cuando está una mujer que quiere marcha con un hombre. Se encuentra con un hombre y quiere marcha. ¿Cómo es su conducta? Es así y así y así y así y así y así. De todas maneras, así como este es lenguaje corporal que da a entender al hombre que aquí entra, que está la zona abierta. ¿De acuerdo? Y así, así y así, ¿vale? Si estoy segura de mí misma y mi lenguaje corporal es desde relajación, apertura, mis piernas están, a ver si se ve ligeramente, es que no es, tenía que tener un cámara que podía grabar. Esta es la pose de una mujer que está atenta, está segura. ¿Cómo la veis, chicas? O una mujer así. O una mujer así. O una mujer así. O una mujer así. Esto, ¿qué os habla? O una mujer así. ¿Qué os habla todas estas posturas? ¿Qué veis? ¿Qué pose os gusta más y qué pose os llega? ¿Cómo es una mujer que está atenta a la persona que está escuchando? ¿Está dispuesta a la apertura, pero no está desbordada? ¿Aquí entra cualquiera? O estoy encogida y, ay, háblame, mi vida es súper triste, no sé por dónde salir. Y otra cosa. Chicas y chicos, sobre todo las chicas. Es algo que estoy viendo que es algo como... Se repite mucho porque ya os he dicho más de una vez que en los metros, en transportes públicos, me gusta mucho fijarme de cómo se comportan las personas. A partir de ahora me voy a fijar mucho más. Y veo que hay mucha mujer que tiene este gesto. Es como si mordiera algo ahí. O es al revés también. Bueno, es que no me sale. En otra parte no me sale. Es un gesto de una insuridad inmensa. Solo por este gesto, cuando mira al hombre, ya se asusta. Y la mujer no entiende por qué siendo guapa, siendo sexy, haciendo muchas cosas, no puede ligar, no puede atraer un hombre adecuado en su vida. Porque estás muy insegura de ti misma. Tu boca, o eso es que empieza un amor, disquear sus labios. ¿Habéis visto esto? 100%. Y si no, fijaros en estas mujeres que, yo os repito, he visto en, digamos, lo que son redes sociales, no te van a mostrar, pero cuando hablas con alguien y ves en las tiendas o supermercados, he visto en las, digamos, en el transporte público, he visto. Y es realmente muy llamativo, pero como se hace de hábito, la mujer ya no, o sea, ni siquiera es consciente de lo que está haciendo con su boca. Entonces empieza a hacer así. Hay algún hombre, pero haciendo algo similar, pero no es así, no es tan demostrativo. Hay más inseguras las mujeres que los hombres. Luego los hombres, con estos pies así adentro, o hombres con estas poses afeminadas así. Esto, esto es algo que un hombre, cuando hace esto, no es que es consciente, todo lo contrario, pero su lenguaje corporal nos muestra su esencia real, su onda. Y luego cuando están así, o estos bloqueos que, digamos, ahora mismo no os puedo mostrar mucho, porque estoy en ello, estoy estudiando también, es algo súper interesante. Y yo por lo que he visto, hay mucho que aprender ahí. Pero aún así, aún así, yo me he mirado en el espejo, cómo cojo el vaso, qué puntos tengo que corregir, cómo estoy sentada, cuándo. Ahora mismo ya estoy en pose relajada, pero esta pose no me ayudará a transmitiros información, porque cuando os transmito información, tiene que ser algo compacto, tiene que ser algo relajado, tiene que ser algo que dice, escúchame, que lo que te estoy diciendo es realmente funciona, no que estoy encogida y dando desde lo que hice en principio de vídeo. ¿Habéis visto qué diferencia es hablar de una manera o de otra manera? Incluso hacer así con el pelo, las chicas, las ondas, pueden ser las ondas hacia adentro, o pueden ser las ondas hacia afuera también. Bien, podemos jugar con el pelo de una manera y podemos jugar con el pelo de otra manera. Y el hombre desgrava una cosa u otra cosa. Pero atentas, chicas, el caso no es que estoy haciendo todo esto a posta. Es decir, voy a utilizar ahora la cabeza para hacerme estas cosas, para ligar. Entendemos una cosa, si es una chica insegura de sí misma, tiene que trabajar ambas partes, porque solo que con lo que deje de hacer esto, no le va a, digamos, subir su autoestima. Se trabaja por ambas partes, ¿de acuerdo? Una chica, para subir el autoestima, tiene que hacer mi curso, tiene que pasar una consulta personal conmigo, tiene que estar en desarrollo personal. Todo esto es súper importante, ¿de acuerdo? Hay muchas herramientas que ayudan a subir el autoestima. Yo puedo ayudaros. Después de esto, va ya control. ¿Qué estás haciendo? Tu boca, tu pose, cómo eres, cómo te sientes. Ahora os va a ayudar a grabaros a vosotros mismos y chicos y chicas en casa. Que sea un minuto. Poner el móvil y grabar cómo movéis, cómo os sentáis, cómo es vuestra pose, cómo estáis comiendo, cómo estáis viviendo agua. Todo esto es sumamente interesante. Yo acabo de descubrir y tengo mucho que corregir en mí también, ¿veis? Y os estoy hablando desde que yo supuestamente me creía súper femenina, sin hiper dosis de femenina. La masculinidad también es algo que lo tengo que trabajar en plano de no pasarse, de ser muy masculina, porque esto también asusta a los hombres. Y mirar un gesto de dar la mano, cómo da la mujer y cómo da el hombre. Es distinto. Cuando una mujer es macho, 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 la mano es así, es macho, macho, macho. Cuando una mujer va desde la suavidad, ¿ves? Aquí estoy jugando. Y mi dedo está relajado. Mis dedos en sí están relajados. Yo doy la mano cediendo. Yo cedo. ¿De acuerdo? Otras cosas. Cuando estáis con la pareja, sincronización es súper importante. Nos estamos con neuronas espejo desgrabando. Nos estamos sintiendo. Mirar, vuestro marido por la mañana, vuestra pareja, por la mañana os está viendo beber de esta manera. Vais, vais. Yo voy hacia el... O sea, yo voy a coger el vaso. Hemos quedado que yo cojo el vaso y yo vuelvo del vaso. Ahora, el vaso me coge a mí. El hombre ve esto y ya se crea una tensión. Está viendo una mujer arreglada, guapa, inteligente, pero hay algo en ella que lo está sintiendo. Y lo que está sintiendo en ella no es muy atractivo. Más bien, para nada es atractivo. Mirar ahora, si me siento así, ya estoy como en apertura como Antonina Mujer. Pero no estoy ahora haciendo rol de Antonina Mujer. Ahora estoy haciendo rol... Mi rol ahora es transmitiros una información que os quede bien clavada, que tenemos que trabajar nuestro cuerpo, quitar los bloqueos. Porque a través de los bloqueos percibimos a otra persona y a través de los bloqueos damos a entender a otra persona cómo estamos nosotros. De acuerdo, espero vuestros comentarios, espero que opinéis, espero que hagáis deberes. Miréis, yo voy a seguir estudiando el tema y quiero daros más pinceladas. De acuerdo, si este vídeo os ha servido, por favor, poner comentarios, likes, compartir. Y vamos a ir mejorando nuestras poses, nuestra seguridad, nuestra autoestima. Para poder ligar, es ligar. Estamos ligando a través de nuestro cuerpo, estamos ligando. Entonces vamos a ligar solamente con nuestras poses, con nuestras manos, con nuestras piernas. De acuerdo, y los hombres también, los hombres seguros de sí mismos, mirar, cambiar estas posturas delante del espejo y mirar. ¿En serio eres hombre que estás seguro de ti mismo o tú crees que eres hombre que estás seguro de ti mismo? Gente bella, nos vemos pronto. Adiós.